Hola, os quiero hablar de los beneficios de la actividad física y el ejercicio físico. Habréis oído últimamente en los vídeos de comunicación lo importante que es el ejercicio físico para tratar y tener problemas de obesidad y de sobrepeso, eso sí, junto con la dieta. Pues bien, el ejercicio tiene múltiples beneficios y quiero compartir dos de ellos con vosotros. El primero es que el ejercicio afecta positivamente a la actividad cerebral, es decir, que cuando hacemos actividad física segregamos unos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que lo que hacen es proporcionarnos calma y quietud. De manera que ante una situación de ansiedad o estrés, lo más recomendable, en lugar de irnos directamente a la puerta de la nevera, sería sentarnos y levantarnos varias veces, realizar alguna tarea física o también algún ejercicio planificado. Segundo beneficio, las enfermedades más comunes actualmente responden a un patrón inflamatorio del cuerpo, que son la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica, la hipertensión, etc. Pues bien, las buenas noticias son que el ejercicio desinflama. Por lo tanto, el ejercicio físico no solamente ayuda a prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad, sino que nos ayuda a tener una mejor salud física y emocional y además que nuestro sistema inmune esté mucho más fuerte para combatir a este virus o a cualquier otro.